Dicen que hay suministros en esta zona. También hay uniformados por aquí. Cubríos las espaldas. Cabrones. 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 Bomba lista. A cubierto. Cabrones. 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 ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Bien! 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 Un turista menos Mira que dijo esa puta Respira, yo me encargo Tengo un puto pie en la tumba ¿Por qué pongo? Cúbreme Cúbreme Baje tu despertar Cuando nos falta alguien que viene corriendo hacia mí Cuando nos falta alguien que viene corriendo Joder ¿Tienes prisa por morir, piratesca? ¿Por qué? No, no, no. 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 No, no.